¿Qué es el cromosoma? Todas las personas tenemos cromosomas en el cuerpo. Los cromosomas describen cómo somos, nuestro color de ojos, de pelo, si somos hombres o mujeres y también si tenemos síndrome de Down. Lo habitual es que cada persona tenga 46 cromosomas. Estos cromosomas van de dos en dos, formando pares. Por eso, cada persona tiene 23 pares de cromosomas. Pero las personas con síndrome de Down tienen un cromosoma más. En el par 21, en lugar de tener dos, tienen tres. Es decir, tienen un cromosoma extra. Pero como todas y todos, las personas con síndrome de Down pueden ir al colegio, salir con sus amigos, hacer deporte, tener pareja, tener un trabajo o vivir en su propia casa. Las personas con síndrome de Down quieren y pueden hacer muchas cosas. A veces necesitan nuestro apoyo o un poco más de tiempo para hacerlas. Pero, ¿quién no necesita ayuda de vez en cuando? Además, en algunas ocasiones, tenemos ideas equivocadas sobre el síndrome de Down. Por ejemplo, no es una enfermedad. Por eso, no se puede curar. En el colegio, si se les enseña y se les da tiempo, la mayoría de las personas con síndrome de Down aprenden las mismas cosas que el resto de sus compañeros y compañeras. Cada persona con síndrome de Down tiene su personalidad. No siempre están contentas o son cariñosas. Como te pasa a ti, depende del momento. Las personas con síndrome de Down también se hacen mayores y no debemos tratarlas como si fueran pequeñas durante toda la vida. De hecho, aunque mucha gente piensa que no vive muchos años, pueden llegar a los 65 años o más. Por eso, si conoces a alguna persona con síndrome de Down, trátala como a una más. Respétala y dale el tiempo que necesite para hacer las cosas. Tenga en cuenta sus opiniones y sus decisiones. Porque las personas con síndrome de Down tienen sus gustos, sus aficiones, como cualquiera. Y, por supuesto, tienen los mismos derechos que tú. Y es que al final, todos somos diferentes. Tan diferentes como iguales. Down Galicia. Contigo podemos más.